Iiii... ¿Cuándo? A ¡Mano suelta! A A ¡Mano suelta! ¡Mano suelta! ¡Mano suelta! ¡Mano suelta! Las manos de mi cariño se están bordando una capa con la que manda le iré y con esta vinagre a pan. Per noche me salva el campo y me harto de llorar de que te quiero tanto y tú no me quieres nada. La luna, un pozo, chico, las flores no valen nada. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas. Lo que vale son tus brazos cuando de noche me abrazas. La luna, un pozo.